Mambo 94.3 Bellavision Canal 8 Presidente, la mejor cerveza Y el licenciado Santo Amado de la Rosa Arranca La parte final de la película Fiestas patronales Nuestra Señora de la Altagracia 2017 Igüey con la mano arriba, Igüey Igüey con la mano arriba, 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 arriba Subiendo En la casa Está Nada más y nada menos que José Montoro ¡Date cierto, Igüey! ¡Date cierto! Lo que por ti se no acaba de hacer Tener la suerte de que alguien te ame Solo por un segundo Poder tocar tu piel Si tú me quisieras Si tú me quisieras Si tú-me quisieras Calmaría el mar en una tormenta Para llegar a ti y poderte abrazar El día más soleado haría que llueva Para debajo de la lluvia poderte acariciar Oh, 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 si tú me quisieras Oh, 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 encontraré la manera ¡Esa bulla! Si tú me quisieras dejaría todo por tu amor Hablaría con Dios para llevarte al cielo al escuchar tu voz Si tú me quisieras dejaría todo por tu amor Hablaría con Dios para que pare Señoras y señores, ¡un grito arriba! Si tú me quisieras Cómo no me quieres Tengo mucho miedo de ilusionarme solo Con este amor de hacer todo lo posible De subir al cielo y desde allá caerme es tu amor Si tú me quisieras ¡Y güey, no se oye la bulla! ¡Que viva la alta gracia! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres, y! Si tú me quisieras dejaría todo por tu amor Hablaría con Dios para llevarte al cielo al escuchar tu voz Si tú me quisieras dejaría todo por tu amor Hablaría con Dios para llevarte al cielo al escuchar tu voz ¡Vámonos! ¡Hey, hey, hey, hey! Si tú, si tú, si tú, si tú me quisieras ¡Si tú, si tú, si tú, si tú me quisieras Todo el rock, todo el rock, todo el rock, todo el rock, todo el rock ¡Si tú me quisieras! ¡Igüey! ¡Quiero fuerte esa bulla! Muchísimas gracias Igüey, un aplauso para todos ustedes. Bueno, yo soy José Montoro, para mí es todo un placer volver un año más aquí con todos ustedes. El año pasado me acuerdo que nos divertimos muchísimo. Esta noche vamos a darlo bien, vamos a quemar el escenario cantando todos mis éxitos. Y después viene el supernuevo. Ya lo tenemos por ahí, estábamos cenando juntos, así que en breves momentos va a venir aquí. Nosotros vamos a continuar cantando. Mis canciones es imprescindible que ustedes me ayuden para que salgan bien. Vamos a ver este tema, se llama EO. ¡Ee, ee, ee! ¡Ee, ee, ee! ¡Ee, ee, ee, ee! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no! Ahora tú te vas, yo me quedo solo Y el espacio que te envuelve aquí en mi cama Y tú no dices nada Solo quiero un beso cerca de tu pelo Y sentir como respiras en mis sueños Yo te tengo Y ahora estás tú por ahí Ya cansada de sufrir Venir a ver A ver, Iguay, necesito que todo el mundo grite conmigo ¡Eo! ¡Eo! ¡Todo el mundo! ¡Eo! ¡Arriba! ¡Eo! ¡Cómo! ¡Eo! ¡Me muero lento si te vas! ¡No puedo! ¡Fuerte! ¡Eo! ¡No se oye! ¡Eo! ¡Mi corazón! Y ahora sí te vas ¡No! ¡Uy! ¡No me faltan ganas de comerte a besos De saber que tú te mueres por mis huesos rotos Te extraño por momentos Y ahora estás tú por ahí ¡Estás tú por ahí, por ahí! Ya cansada de sufrir Ven, dámelo a mí Yo te enseñaré ¡Atentos, Iguay, de nuevo! ¡Eo! ¡Eo! ¡No se oye! ¡Eo! ¡Eo! ¡Mi coro lento si te vas! ¡No puedo! ¡Res! ¡Arriba! ¡Eo! ¡No se oye! ¡Eo! ¡Eo! ¡Mi corazón llora si te vas! ¡Eo! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Eh! 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 ¡Atentos! Ahora sí que necesito vuestra colaboración ¡Fuerte! ¡Eo! ¡No se oye! ¡Eo! ¡Eo! Tú eres lo único que yo anhelo Mami, tú ya sabes que por ti yo me muero ¡Eo! ¡Eo! ¡Fuerte! ¡Eo! ¡Oh! Yo te quiero a ti, no quiero más Sin ti no puedo respirar Y ahora estás tú por ahí Ya cansada de sufrir Vení dámelo a mí Yo te enseñaré a vivir ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡No se oye! ¡Eo! ¡Más fuerte! ¡Eo! ¡La última! ¡Eo! ¡Igué! ¡Muchísimas gracias! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Eh Vamos, no veo, no, ¿a dónde? Allá, allá, aquí, allá, usted, 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 cojan una, o por aquí, alguna que quiera bailar bachata, bueno es un poco complicado, no pueden subir aquí arriba, vamos a tirarle, tú, ven, tú, ven a bailar conmigo bachata, ¿te animas? Venga, corre, señoras y señores, por favor, un fuerte, ah, no, que no es el menor, ya, una, otra chica, tú, venga, sube. De mientras quiero agradecer a Mambo por haber confiado en mi presencia aquí, a Presidente Abrual, a Bellavisión también por nombrarnos siempre, así que, ¿dónde está mi bailarina? ¿No hay bailarina? Dale ya, John, cuando quieras. Puedes sentir el viento, puedes saborear, puedes tratar de colorear tus sueños. Todos pasan por alto, su forma de bailar, danse en toda la lista para... ¿Alguien se la sabe, Dayway? ¿Alguien se la sabe? ¡Que la griten! Sale el sol por la ventana y empieza tu libertad, hay quien dice que estás loca de atar, loca de atar. ¡No hay nadie que baile conmigo! ¡No hay nadie que baile conmigo! ¡Venga, suba! Todos gritan tu nombre, sales de par en par. Muchos te siguen, buscan cómo besarte. ¡Un aplauso a mi bailarina también! ¡Pero no te interesa! ¡Sus huevos de maldad! ¡Luces y alcohol se mezclan en el ambiente! ¡Igual quiero escucharos a todos! Sal el sol por la ventana y empieza tu libertad, hay quien dice que estás loca de atar, loca de atar. Sal el sol por la ventana y empieza tu libertad, hay quien dice que estás loca de atar, loca de atar. ¡Un aplauso para mi bailarina! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! Jamás, jamás sabrás que yo un día pude quererte. ¡Uuuuh! ¡Uuh! Jamás, jamás sabrás, jamás... ¡Quiero esa Guyanigüe! Dicen que estás loca de hablar, loca de hablar Cuando yo les diga, vamos a levantar las manos Y gritaremos bien fuerte A ver, lo tenemos aquí ya Pero aún no, aún no Yo necesito, necesito que estén todos callados Vamos a hacer algo chévere Todos callados Hola, estamos aquí en Igüey, me parece que el público No ha venido casi público O sí, ha venido público Llenísimo, llenísimo Igüey Este video lo vamos a subir A mi Instagram Todo el mundo que coja el teléfono El celular y que ponga J Montoro Music Y puede ver en directo como lo subo ahora mismo Ahora Lo pueden ya ver En mi Instagram, acuérdense La siguiente Un reggaeton, vamos con un reggaeton Un reggaeton Amuleto Me traigo buena suerte tus besos Amuleto Sin ti yo me siento incompleto Amuleto Amuleto Mi buena suerte fue encontrarte Tú eres mi amuleto Bailándome sin despegarte mi amor Amuleto 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 Yo me quiero estar contigo, eh Contigo, yo me quiero estar contigo, eh Besitos en la boca, como me gustan de ti Soy un adicto, mi piel no se equivoca Entremos en lo que nos pide el cuerpo Vamos a hacerlo debajo del cielo Ay, sin tus labios, tú ay, sin uno detuvo Si no es amor de tus palabras, genial A ver quién dice amuleto Amuleto, me traen buena suerte tus besos Otra, otra, otra Amuleto, sin ti yo me siento incompleto Amuleto, amuleto, mi buena suerte fue encontrarte Tú eres mi amuleto, bailándome sin despegarte Mi amor, vamos Yo quiero estar contigo, eh Contigo, contigo Yo quiero estar contigo, eh Contigo, contigo Me voy a bajar con ustedes, ¿vale? Voy con ustedes Yo quiero estar contigo, contigo, contigo Yo quiero estar contigo Arriba Amuleto, me traen buena suerte tus besos Amuleto, sin ti yo me siento incompleto Amuleto, amuleto, mi buena suerte fue encontrarte Tú eres mi amuleto Y como Bailándome sin despegarte, mi amor Contigo, contigo Contigo, contigo Se oiga Contigo, contigo, contigo Yo quiero estar contigo, contigo, contigo Yo quiero estar contigo, eh Contigo, contigo, contigo Amuleto Bueno, 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 bueno Y wey, que están ahí o no Vamos ya terminando el concierto también ¿O quieren una más? La siguiente canción Es una canción que me abrió las puertas en Venezuela, en Chile, en Ecuador Estuvimos número uno aquí en República Dominicana Es una canción que todo el mundo ha escuchado al menos una vez El estribillo, el coro es así Oh, 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 oh Hay algo en el aire, oh, oh Me ayudarán con el estribillo Vamos a hacerlo Oh, 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 oh Hay algo en el aire, oh Vámonos Ya lo sé Que la vida hay que sentirla como gotas en tu piel El veneno dulce que me invitas a probar Yo ya no puedo más ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Esa bulla! ¡Hey! 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 Ya lo sé Que en tu mundo de locura Nada es como lo yo ayer Sabiendo que quisimos volver a soñar Necesitas volver a amar Yo no sé En qué momento me enamoré de otra mujer Me falta el respeto y no puedo volver Ahora sí, güey, necesito que hagamos el coro ¡El coro! ¡Todo el mundo fuerte! ¡Hey! ¡Hey! Hay algo en el aire ¡Oh, oh, 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 oh! Que si... ¡Y vosotros! ¡Oh, oh, 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 oh! Tu cuerpo me hace durar No puedo controlar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ya lo sé Que vivimos sin querernos Y te digo que ya lo sé Yo no quiero hacerte daño Esto no va a cambiar Lo siento de verdad Quieres ser Que la culpa de mi engaño Pudo ser por esa mujer Hoy no veo uno Hoy no veo uno A ver esa bulla ¿Dónde está? ¡Atentos el coro! ¡Todo el mundo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Hay algo en el aire ¡Vamos! Que sin controlarme ¡Oh, oh, 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 oh! Tu cuerpo me hace durar No puedo Nada de esto real Sálvate Busca tu libertad No lo sé Dónde podré acabar Ahora sí Y wey Necesito el coro De todos ustedes A ver Esa parte Esa parte de ahí Los de allá Los de allá Los de allá Los del centro Los del centro Y ahora Todo el mundo Todo el mundo ¡Oh, oh, 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 oh! Tu cuerpo me hace durar No puedo controlar ¡Arriba todo el mundo! ¡Oh, oh, 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 oh! Hay algo en el aire ¡Oh, oh, 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 oh! Hay una niña pero y si uno la hace ¡Oh, oh, 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 oh! Tu cuerpo me hace durar No puedo controlar ¡Oh, oh, 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 oh! Hay algo ¡Cómo, cómo! ¡Oh, oh, 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 oh! Que es incontrolable ¡Oh, oh, 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 oh! Tu cuerpo me hace durar No puedo controlar ¡Y la última y wey! ¡Nos vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Muchísimas gracias, Esa Buyo! ¡Oh, oh, oh, oh! A continuación vamos con Ya acabando el concierto Y luego viene el súper nuevo Que está por aquí ya Está el súper nuevo Quisiera darles las gracias a todas las emisoras Por poner mis canciones En especial a Mambo Por poner siempre Nota Loca Y hasta que salga el sol Que son los dos de mis éxitos Que más han pegado aquí En el país Así La toalla Luego, luego, luego Luego Una foto por aquí Así que vamos a agradecer a todas las radios A Mambo, gracias Muchísimas gracias A todo el VIP A la gente de Iway Que son maravillosos Ay, es un video Lo acabo de parar Lo acabo de parar Lo siento Vamos con Hasta que salga el sol A ver si ustedes le la saben Amanecí hoy con las ganas De perder el control Hasta que salga el sol Beber el nombre de aquellos Que cayeron en el amor Atentos Arriba Hoy yo quiero fiesta No quiero saber de mí Hasta que amanezca Ven a ver cómo es que se baila Muñeca Así que ven Se la saben Hoy yo quiero fiesta No quiero saber de mí Hasta que amanezca Beber el nombre de aquellos Que se baila Ven a ver cómo es que se baila Muñeca Así que ven Apieta Y hoy bailaré Sin miedo Hasta que se vaya el dolor Sin límites Hasta perder el control Me siento bien Que no me hablen de amor Porque yo voy a fiestar Hasta que salga el sol Y hoy bailaré Sin miedo Hasta que se vaya el dolor Sin límites Hasta perder el control Me siento bien Que no me hablen de amor Porque yo voy a fiestar ¿Cómo, cómo? Hasta que salga el sol Quiero beber Quiero bailar Quiero beber Quiero gozar Quiero beber Quiero bailar Hasta que salga el sol Quiero beber Quiero bailar Quiero beber Quiero gozar Y ustedes lo cantan Quiero bailar Hasta... ¡Uh! Fiesta, fiesta Hasta que amanezca Fiesta, fiesta Hoy yo quiero fiesta Fiesta No quiero saber de mí Hasta que amanezca Fiesta Bebiendo la noche entera En la discoteca Fiesta Ven a ver cómo es que se baila La luneca Así que ven, aprieta Y hoy bailaré Sin miedo Hasta que se vaya el dolor Sin límites Hasta perder el control Me siento bien Que no me hablen de amor Porque yo voy a fiestar Hasta que salga el sol Vámonos, Iguéi Ha sido un placer Estar esta noche Con todos ustedes Muchas gracias a todos y a todas De verdad Mis panas Iguéi Iguéi Una Una mano arriba Una mano arriba Arriba, arriba Arriba Hasta que salga Muchísimas gracias No se oye No se oye Bueno Y ahora sí que me marcho Con la última canción Que estamos pegando A nivel mundial Es un featuring Con Farruko Un aplauso para Farruko No, no No está Hoy no Hoy no Pero es una canción Que tengo con Farruko Se llama Una nota loca Va a coger un humor Una nota Muy bien Muy bien Por aquí va Vamos a ella Muchísimas gracias Iguéi Gracias Mambo Por haberme invitado Bellavisión Presidente Brugal Y todos ustedes Que son lo más importante Para un artista La gente Los fans Los seguidores Muchísimas gracias Hasta siempre ¡Ay Luli! ¡Ay Luli! ¡Ay Luli! ¡Ay Luli! Iguéi Cántalo No se oye Como A ver Iguéi Me canta Me canta Me canta Me canta Va a coger un humor Una nota loca Pásame la juca Y échame la pasita En la boca Hoy yo Va a coger un humor Una nota loca Pásame la juca Y échame la pasita En la boca ¡Ay Luli! ¡Ay Luli! ¡Ay Luli! ¡Ay Luli! Va a coger un humor Quiero una nota Va a coger un humor Una nota loca Pásame la juca Y échame la pasita En la boca ¡Ay Luli! Va a coger un humor Va a coger un humor Una nota loca Pásame la juca Y échame la pasita En la boca ¡Ay Luli! Muchísimas gracias A todo el mundo Por haber venido esta noche Soy José Montoro Búsquenme en Instagram J.Montoro Music Y Facebook José Montoro Muchísimas gracias Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Viene el aplauso Viene el aplauso Viene el aplauso ¡Viene el aplauso! Fuerte el aplauso 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 Fuerte el aplauso